... Tenemos un aviso comunitario, un aviso público, que queremos comunicar con ustedes sobre la pérdida de un cachorro. Es una... ahí está, ahí vemos al cachorrito, que ha sido... Así que pedimos a la ciudadanía, el cachorro pequeño, color blanco, con lado izquierdo de la cara. Ahí vemos una manchita negra, ojo y oreja negro. Se extravió el sábado 8 de agosto en el parque de la organización Bancario. Requiere atención médica. Ese cachorrito no vive sin sus amos, si sus amos no viven sin el cachorrito. Les pido, por favor, urgente, si lo han visto, lo han cobijado, lo tienen en su domicilio, por favor comunicarse a los teléfonos 056-26-0585. Le volvemos a repetir, para que, por si acaso, se va a dar una buena recompensa para quienes hayan encontrado a este cachorrito, que los teléfonos son 056-26-0585 o al 99-27-6264. 99-27-6264. Se dará una buena gratificación. Ahí vamos a mostrarle otra fotito más. Vamos a mostrarle otra fotito más de este cachorrito, por favor, para que la gente pueda identificarla, verla. Necesita medicación. Sus amos están preocupados porque ya son varios días, del 8 hasta la fecha. No lo han podido encontrar, ahí está. Entonces, es fácil de reconocerlo, ¿no? Tiene el ojito, la orejita negra. Así que, por favor, pedimos su apoyo respecto al cachorro que se nos ha perdido justamente en urbanización Los Bancarios. Ahí está, una vez más. Pedimos entonces a la ciudadanía, quien ha visto a este cachorrito, por favor, llamar a los teléfonos. El de casa, ¿no? 056-26-0585 y se le dará una muy buena gratificación. Muy bien. Muy bien, nosotros ya hemos llegado a la parte final. Me voy, ojalá que la policía no me detenga. Veremos que no nos quiten la moto porque ya estamos hasta aquí. Pero, por una parte, está bien. Sigan trabajando, pero cuando me vean, por favor, déjenme pasar. Muy bien, 12.55, ya viene, porque ya está por acá nuestro amigo Palme de la Cruz, ya viene su programa En la Mira. Nosotros, hasta el día de mañana, como siempre, con toda la información. Muy buenas tardes. Permiso. No, 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 no.